bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad pues esa es tu responsabilidad y no la mía en este día estamos trabajando en un tractor corta césped de 17.5 caballos de fuerza y veamos no arranca no prende esto es todo lo que hace pero si le pongo limpiador de carburador entonces lo que me está diciendo ahí que tenemos un problema aquí con el sistema de combustible estás está sediento está sediento no está muriéndose por gasolina no tiene gasolina no está recibiendo gasolina ok primeramente revisamos la manguera en esta parte en un segundo permítanme en un segundo vamos a acercarnos un poco más aquí quiero lo mejor para mis videntes ok aquí vemos en estos momentos que estamos recibiendo gasolina entonces está llegando gasolina del del tanque del contenedor de gasolina está a través de la manguera y a través del filtro todo esto está limpio porque estamos recibiendo combustible al carburador pero el carburador no está pasando combustible al motor por alguna razón mal ajustado quizás esté malo quizás esté sucio hay que limpiarlo vamos a abrirlo para limpiar el carburador primeramente antes antes de desarmarlo y quiero que vean ustedes de más cerca las conexiones del carburador siempre es bueno hacer un vídeo de la parte que vas a desarmar o poner pintura ya sea una pintura de uñas que usan las mujeres o un marcador puedes usar un marcador de la tienda lo que tengas en tus manos y puedas usar vamos a continuar en estos momentos voy a quiero que vean todos ustedes lo que estoy haciendo aquí para quitar desarmar este carburador estoy luchando por darles la mejor vista a ustedes quito este tornillo de arriba quito este tornillo de la parte de abajo voy a tener que cerrar mis mangueras en estos momentos uso una una pinza hecha en china ahí para el flujo de la gasolina desconecto aquí que este es el este es la mariposa del ahogador cuando se prende el motor en frío y este es el resorte que viene del gobernador y la varilla del gobernador ahí está hasta entonces como ustedes ven este es el carburador que vamos a limpiar vean ahí las marcas que hice para identificar cómo va todo ok en este momento vamos aquí a hacer el video aproximación aquí al video para que ustedes vean lo mejor posible vamos ahí acercarnos al video quiero que ustedes vean lo mejor posible ahí estamos ahí estamos en acción ok perfecto entonces a quitamos aquí estos desarmamos ok ok la comida está lista o qué para allá voy ok ahí desarmamos aquí vamos a buscar es un 516 pequeño ok continuamos aquí con el video un dado de 8 milimétrico perfecto ahora tenemos uno de media aquí un tipo de llave así es lo que vas a ocupar quitamos el este este cuando se abre el switch se cierra y cuando se cierra el switch se abre ahí está estamos viendo carburador oxidado necesita limpieza ahí ahí estamos viendo el problema con el carburador 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 oxidado carburador oxidado lo estamos viendo ahí un momento ok estamos viendo el carburador en estos momentos ok estamos viendo el carburador que está oxidado que está oxidado déjenme acercarlo a la cámara para que ustedes vean ok mi experiencia me dice a mí que en este caso aunque se limpien aunque se limpie tu carburador aunque se limpie tu carburador aunque se limpie tu carburador ok ahí lo estamos viendo estamos viendo ahí el carburador mejor mejor vista ahí ahí estamos ok perfecto le vuelvo a repetir mi experiencia me dice en este caso el carburador está muy muy carcomido el dueño tendrá que comprar uno nuevo y voy a hablar a hablar por el celular en unos minutos con el dueño para darle la diagnosis en el motor este y le voy a decir que va a necesitar carburador nuevo y el precio de la reparación y las navajas no se están moviendo tampoco en el trator este las navajas entre las torres y las navajas hay alambres tiene las navajas pandeadas van a necesitar navajas nuevas y posiblemente torres torres nuevas o reconstruidas bueno esperen la segunda parte de este video sobre el tractor Troy V o el corta césped de 42 pulgadas tengan un día maravilloso síganse suscribiendo a mi canal reparaciones de motores de jardinería trabaja con seguridad esa es tu responsabilidad este es el Troy V que estamos trabajando en este día de ahora quiero que lo vean muy bien ahí no lo trajeron sin prender no prendía pero le pusimos el método del 3 y encontramos que el problema estaba en la enseñanza que les di ignición carburación y compresión el problema estaba en el número 2 que es compresión se acuerdan que se acuerdan que les dije que cualquier problema que sea va a caer en una de las 3 categorías de esas ah bueno voy a terminar esto con una escritura de la Biblia que dice una escritura de fe Proverbios 3 que dice confía en el Señor con todo tu corazón en el Señor Jesucristo y no te apoyes en tu propio entendimiento y el hará que tengas éxito nos vemos en el próximo video un abrazo para ustedes y sus familiares adiós